El juego del príncipe, saga El príncipe cautivo 2, de C.S. Pacat, capítulo 15. Mucho antes del amanecer, estaba despierto. Había tareas de las que ocuparse, fuera y en el interior de la tienda. Antes de levantarse y desempeñarlas, se quedó tumbado con un brazo sobre la frente, la camisa abierta, las sábanas holgadas a su alrededor y mirando hacia arriba, con los ojos en los pliegues de la seda trenzada. Cuando salió de la tienda, aún no había ninguna señal de que hubiera alguien despierto, sino una extensión del trabajo que continuaba en el campamento por la noche. Hombres cuidando de antorchas y hogueras, al ritmo silencioso de la vigilia, soldados desmontando y preparándose ante sus comandantes nocturnos, que también estaban despiertos. Por su parte, Damen comenzó el trabajo de la mañana preparando la armadura de Laurent, separando cada pieza, tirando de cada correa con fuerza, comprobando cada roblón. El metal trabajado, con sus bordes encanillados y decorativos, le resultaba tan familiar como la suya propia. Había aprendido a lidiar con las armaduras verecianas. Continuó con el inventario que precisaba hacer de las armas. Comprobar si todas las hojas estaban libres de arañazos y marcas. Verificar que los cabos y pomos no tuviesen nada que pudiese obstaculizar. Controlar que no hubiese nada que pudiese desestabilizar y desconcertar, aunque fuese solo por un momento, al hombre que blandiese el arma. Cuando volvió, encontró la tienda vacía. Laurent había salido temprano para resolver algún asunto. A su alrededor, el campamento todavía estaba envuelto en la oscuridad, con las tiendas cerradas, donde los hombres dormían plácidamente. Damen sabía que los hombres esperaban entrar en Ravenel y recibir las muestras de reconocimiento que Laurent había ofrecido en su campamento. Vitores para los hombres que habían llevado a los agresores atados con una soga. Entretanto, a Damen le resultaba difícil imaginar cómo iba a usar Laurent a sus prisioneros para convencer a Lord Towers de que se retirara de la lucha. Era un buen orador, pero los hombres como Towers tenían muy poca paciencia para eso. Aunque pudieran convencer a los señores de la frontera vereciana, los comandantes de Nicandros ya hacían sonar sus espadas. Más que eso, hubo ataques entre ambos lados de la frontera y había visto los movimientos de las fuerzas aquirienses con sus propios ojos, al igual que él. Un mes antes, habría esperado, como muchos de los hombres, que los prisioneros hubieran sido arrastrados ante Towers, que la verdad se proclamara en voz alta y las artimañas del regente quedaran expuestas ante todos. Ahora, Damen visualizaba fácilmente a Laurent negando saber quién era el culpable para permitir que Towers descubriese por su cuenta las tramas del regente. Prácticamente, veía sus ojos azules fingiendo sorpresa cuando la verdad se revelase. La búsqueda en sí funcionaría como una maniobra dilatoria. Alargaría el proceso. Llevaría su propio tiempo. Engaño y un juego a dos bandos, parecía vereciano. Creyó que, si Laurent se mantenía firme, podría hacerse. ¿Y después qué? ¿La revelación del regente culminaría en la noche en que Laurent fuese hasta Damen y lo liberase con sus propias manos? Se vio a sí mismo más allá del límite de la hilera de las tiendas, con Betreu sumido en un silencio eterno a su espalda. Luego llegaría el amanecer. Los primeros cantos de pájaros. El cielo clarecería y las estrellas se apagarían con la llegada del sol. Cerró los ojos y sintió su respiración. Ya que era imposible, se permitió imaginar, solo por una vez, cómo sería enfrentarse a él como hombre, si no hubiese ninguna enemistad entre sus países. Lo imaginó viajando a kielos como parte de una delegación. La atención de Damen estaría constante, fija en su cabello rubio. Irían a banquetes y juegos. Y Laurent había visto a Laurent con aquellos con los que había crecido. Era encantador y mordaz sin ser letal. Damen era lo bastante honesto consigo mismo para admitir que si lo hubiese encontrado así, con sus doradas pestañas y sus observaciones provocadoras, podría haber estado en peligro. Oyó el sonido que hacían unos jinetes y abrió los ojos. Lo siguió y se abrió camino entre los árboles. Terminó en los límites del campamento basquiano. Dos amazonas acababan de llegar a lomos de unos caballos empapados de sudor y otra se marchaba. Recordó que Laurent había pasado algún tiempo negociando y tramitando acuerdos con basquianas la noche anterior. Y recordó que se suponía que ningún hombre debía ir allí en el momento en el que la punta de una lanza se cruzó en su camino. Damen se mantuvo firme. Alzó las manos en un gesto de rendición. La mujer que sujetaba la lanza no lo atravesó con ella. En su lugar le dedicó una mirada larga y especulativa y entonces le indicó mediante un gesto que anduviese. Y con la lanza pegada a su espalda entró en el campamento. Al contrario del campamento de Laurent, el basquiano estaba activo. Las mujeres ya estaban despiertas y se encargaban de liberar a los catorce prisioneros de su cautiverio nocturno para volver a prenderlos para el día que estaba por llegar. Algo más llamaba su atención. Damen se dio cuenta de que lo estaban llevando ante Laurent, inmerso en una profunda conversación con las dos amazonas que habían desmontado y se habían detenido al lado de los exhaustos caballos. Cuando lo vio, dio por finalizada su tarea y se aproximó. La mujer que sostenía la lanza había desaparecido. Me temo que no tienes tiempo, dijo Laurent. Su tono de voz era claro. Gracias, pero he venido porque he oído a los caballos, respondió. Lazar dice que ha venido porque ha tomado el camino equivocado, contestó el vereciano. Hubo una pausa, durante la cual Damen descartó varias respuestas. Finalmente, añadió con el mismo tono de voz que el príncipe. Entiendo. ¿Preferís privacidad? No la conseguiría ni aunque quisiese. Un montón de basquianas rubias harían que me desheredasen. Yo nunca, dijo, con una mujer. Es muy placentero. Tú las prefieres. La mayoría de las veces. Auguste prefería mujeres. Me dijo que con el tiempo me gustarían. Yo le dije que él podría tener herederos y yo leería libros. Yo tenía nueve, diez. Creía que era mayor. Los riesgos son excesos de confianza. Cuando estaba a punto de responder, se detuvo. Sabía que Laurent podía hablar de ese modo sin detenerse. No siempre era evidente lo que escondía tras sus palabras, pero a veces sí. Podéis estar tranquilo. Estáis listos para enfrentaros a Lord Towers, contestó Damen. Observó que se detenía. Ahora la luz era de un color azul oscuro. No reinaba una oscuridad total. El cielo empezaba a clarear cada vez más. Veía el cabello rubio de Laurent, pero no su rostro. Damen se percató de que quería preguntar algo desde hacía mucho tiempo. No entiendo cómo vuestro tío consiguió dejaros tan acorralado. Podéis jugar mejor que él. Ya os he visto hacerlo. Tal vez parezca que puedo vencerlo ahora. Pero cuando empezó este juego, yo era... más joven, respondió. Llegaron al campamento. Las primeras llamadas procedían de las tiendas. La tropa, bajo la tenebrosa luz, comenzó a despertar. Más joven. Laurent tenía catorce años en Marlas o... Damen se movió entre sus recuerdos. La batalla tuvo lugar a principios de primavera. Laurent había llegado a la madurez a finales de primavera. Entonces, no, más joven. Trece, a punto de cumplir catorce. Intentó visualizarlo con trece años, pero su imaginación le falló por completo. Era tan imposible imaginarlo luchando en una batalla con esa edad como lo era imaginarlo caminando detrás de un hermano mayor al que adoraba. Era imposible imaginarlo adorando a alguien. Desmontaron las tiendas y los hombres subieron a sus caballos. Las vistas de Damen eran espaldas rectas y una cabeza rubia, más clara que el precioso color dorado del príncipe al que se había enfrentado años atrás. Auguste, el único hombre honrado de en un campo traicionero. El padre de Damen había invitado al mensajero vereciano a su tienda de buena fe. Le ofreció términos justos, renunciar a sus tierras y vivir. El mensajero escupió en el suelo y dijo, vere nunca se rendirán de aquí en los... Mientras, fuera, se oían los primeros ataques verecianos. Un ataque disfrazado de una negociación. La última ofensa de la honra con los reyes en el campo de batalla. Luchamos contra ellos, había dicho su padre. No confiamos en ellos. Su padre estaba en lo cierto y su padre estaba listo. Los verecianos eran cobardes y mentirosos. Debían haberse dispersado cuando su traicionero ataque fue combatido por toda la fuerza de ejército aqueliense. Pero, por alguna razón, no cayeron al primer indicio de la lucha real, sino que se mantuvieron firmes, mostraron coraje y lucharon durante horas hasta que las líneas aqueliense comenzaron a flaquear. Su general no era el rey. Era el príncipe de veinticinco años quien comandaba a los hombres en el campo de batalla. Padre, puedo derrotarlo, dijo. Entonces ve, contestó su padre, y tráenos la victoria. El campo se llamaba Helei, y él lo conocía como cada centímetro de un mapa que había estudiado a la luz de la lámpara frente a una inclinada cabeza dorada. Mientras discutía la calidad del suelo con Loren, la noche anterior había dicho. No ha sido un verano caluroso. Encontraremos unos prados verdes, apacibles para los jinetes si necesitamos salirnos del camino. Resultó ser así. La hierba crecía densa y suave a ambos lados del sendero. Las colinas se extendían frente a ellos, siguiéndose unas a otras, y también había montañas al este. El sol se posó en el cielo. Habían cabalgado desde antes del amanecer, pero cuando llegaron a Helei, había demasiada luz para diferenciar las elevaciones de las llanuras y la hierba del cielo. El cielo de lo que había bajo él. El sol brillaba sobre ellos cuando la cresta de la montaña al sur se desprendió. Una línea en movimiento que se esperaba y comenzaba a emitir un brillo plateado y rojo. Damen, cabalgando al frente, frenó hacia un lado y Loren, que estaba junto a él, hizo lo mismo, sin quitar en ningún momento los ojos de la montaña del sur. La línea no era una línea más, sino formas, formas reconocibles, y George ordenó que todos los hombres se detuviesen. Rojo. El rojo, el color de la regencia, con diseños de la iconografía de las fuentes de la frontera, crecía y aleteaba. Eran los estandartes de Ravenel. No solo estandartes, sino hombres y jinetes, que recorrían la cima de la colina como el vino de una copa rebosar, manchando y oscureciendo sus laderas y esparciéndose. A esas alturas, las tropas ya eran visibles. Era posible estimar aproximadamente cuántos eran. Quinientos o seiscientos jinetes, dos conjuntos de tropas de infantería de 250 hombres. A juzgar por lo que había visto en los alojamientos del fuerte, ese era, en verdad, todo el contingente de Ravenel a caballo, y una porción menor, pero considerable, de su infantería. Su propio caballo se movía, temeroso, bajo él. Seguidamente, pareció que las laderas de su derecha también produjeron figuras mucho más cercanas, lo bastante como para reconocer la forma y el uniforme de los hombres. Era el destacamento enviado de Towers a Betreu, que había partido un día antes. No se había marchado, sino que había permanecido a la espera. Eso añadía a doscientos hombres más a las fuerzas. Notaba la tensión nerviosa en los hombres a su espalda, rodeados por colores de los cuales la mitad de ellos desconfiaba hasta la médula y en inferioridad numérica de diez a uno. Las fuerzas de Ravenel en la colina comenzaron a dividirse y formaron una amplia V. Se están moviendo para flanquearnos. ¿Acaso nos han confundido con una tropa enemiga? Preguntó George, confuso. No, respondió Lorent. Hay un camino que podemos tomar, hacia el norte, afirmó Damen. No, contestó el príncipe. Un grupo de hombres se separó de la formación principal de Ravenel y comenzó a dirigirse a ellos. Vosotros dos, dijo Lorent y expoleo al caballo. Damen y George los siguieron y cabalgaron por el amplio terreno para encontrarse con Lord Towers y sus hombres. Las formas y el protocolo no fueron adecuados desde el principio. A veces, cuando había dos bandos, tenía lugar una negociación entre mensajeros o los líderes se encontraban para discutir las condiciones o posiciones antes de la batalla. Mientras galopaba por el campo, Damen se sintió extremadamente incómodo por la confirmación de los preparativos de guerra, cosa que empeoró al contemplar el tamaño de los grupos que cabalgaba para hacerles frente y de los hombres que contenía. Lorent frenó a su caballo. El grupo estaba liderado por Lord Towers. A su lado se encontraba en el consejero Guion y en Gerran, el capitán. Detrás de ellos había doce soldados montados. Lord Towers, dijo Lorent. No hubo preámbulo. Habéis visto nuestras fuerzas. Vendréis con nosotros. Creo que habéis recibido noticias de mi tío desde nuestra última reunión, respondió Lorent. Lord Towers no dijo nada. Se mostró tan impasible como los caballeros armados y con capas que tenía tras él. Por eso fue Lorent quien, de forma inusitada, tuvo que romper el silencio y hablar. ¿Y con vosotros con qué objetivo? La expresión del rostro cicatrizado de Lord Towers era fría. Reflejaba desprecio. Sabemos que pagasteis sobornos a amazonas basquianas. Sabemos que sois un siervo de los aquilienses y conspiráis con Basque para debilitar a nuestro país con ataques y escaramuzas en la frontera. La buena aldea de Betreu cayó ante uno de esos ataques. En Ravenel seréis juzgado y ejecutado por traición. Traición, repitió el príncipe vereciano. ¿Podéis negar tener bajo vuestra protección a los hombres responsables de los ataques y de haberlos entrenado en un intento de culpar a vuestro tío? Las palabras cayeron como un hechazo. Podéis jugar mejor que él, le había dicho Damen, pero hacía muchas semanas que se había enfrentado al poder del regente. Entonces, tuvo una terrible idea. Se le ocurrió que los hombres capturados podrían haber sido entrenados para ese momento por alguien más. De ser así, Lorent habría proporcionado a Towers la propia cuerda que lo ahorcaría. Puedo negar lo que quiera, afirmó. Faltan pruebas. Él tiene pruebas. Tiene mi testimonio. Yo lo vi todo. Un jinete se abrió camino de manera intrusiva detrás de los otros mientras se retiraba la capucha de su capa. Parecía diferente atraviado con la armadura de un aristócrata, con los oscuros rizos cepillados y acicalados, pero su bonita boca le resultaba familiar, así como su voz antagónica y la expresión guerrera de sus ojos. Era Aymeric. La realidad cambió. Un centenar de momentos inocuos emergieron bajo luces diferentes. Damen lo entendió todo. Sentía un peso frío en el estómago. Loren ya empezaba a moverse. No ofreció ninguna respuesta sofisticada, sino que giró la cabeza de su caballo. Colocó la montura delante de la de Jord y ordenó, vuelve con los demás. Ahora. Jord estaba pálido, como si acabase de recibir el golpe de una espada. Aymeric observaba la escena con una barbilla elevada, pero no le prestó ninguna atención especial. Su rostro expresaba traición y estaba lleno de culpa cuando apartó los ojos de Aymeric y se encontró con la dura y despiadada mirada de Loren. Culpa. Una traición que destrozaría a todos los hombres del príncipe. ¿Cuánto tiempo hacía que Aymeric había desaparecido? ¿Y cuánto tiempo hacía que, debido a un cambio de lealtad, Jord lo estaba encubriendo? Damen siempre había creído que Jord era un buen capitán y en ese momento aún lo creía. Estaba pálido. No ofreció ninguna excusa ni pidió que Aymeric lo hiciera, sino que obedeció en silencio. Entonces, Loren se quedó solo, únicamente con su esclavo al lado. Damen sintió la presencia de cada filo de espada, cada punta de flecha, cada soldado apostado en la colina y también la presencia del príncipe, que alzó sus gelidos ojos azules en dirección a Aymeric, como si las armas y los hombres no existieran. Ahora me tienes como enemigo. No te gustará la experiencia, le advirtió Loren. Os acostáis con aquilienses, dejáis que os follen, respondió Aymeric. ¿Como tú permites que Jord te folle? Le contestó. Con la diferencia de que tú sí que fornicas con él. ¿Te dijo tu padre que lo hicieras o fue un añadido por inspiración personal? Yo no traiciono a mi familia, no soy como vos, respondió Aymeric. Odiabais a vuestro tío, sentíais cosas antinaturales por vuestro hermano. ¿Con trece años? Desde sus glaciales ojos azules a la punta de sus botas engrasadas, Loren no podía parecer una persona menos capaz de sentir algo por alguien. Por lo visto, fui todavía más precoz que tú. Eso pareció enfurecer a Aymeric aún más. ¿Creíste que conseguiríais escapar de todo? Quería reírme en vuestra cara. Lo habría hecho si no me hubiese repugnado estar a vuestro servicio. Vendréis con nosotros por las buenas, o lo haréis después de que hayamos sometido a vuestros hombres. Tenéis elección, dijo Lord Towers. Al principio, Loren permaneció en silencio. Sus ojos pasaron por las tropas posicionadas, el conjunto de jinetes que lo flanqueaba por los dos lados, y todos los complementos de la infantería. El príncipe nunca había tenido la intención de que su reducido bando librase una batalla. De celebrarse un juicio sería una farsa, pues Loren no gozaba de una buena reputación entre sus hombres como para defender la palabra frente a Aymeric. Su futuro estaba en las manos del bando de su tío. En reinarles, todo sería peor. El propio regente mancillaría su reputación. Un cobarde. No conseguiría nada, no estaría capacitado para reinar. No pediría a sus hombres que muriesen por él. Damien lo sabía, así como era consciente, con el corazón en un puño, de que ellos lo harían si Loren se lo pidiese. Ese grupo de hombres, que poco tiempo atrás estaba dividido, que era perezoso y desleal, lucharía hasta la muerte por su príncipe si él se lo pidiese. Si me someto a vuestros soldados y me entrego a la justicia de mi tío, dijo Loren, ¿qué ocurrirá con mis hombres? Vuestros crímenes no son los suyos. Como no han cometido ningún error, excepto jurar o su lealtad, recibirán la libertad y se les perdonará la vida. La guarnición será disuelta y alguien acompañará a las mujeres hasta la frontera basquiana. El esclavo será ejecutado, por supuesto. Por supuesto, repitió Loren. El consejero Guillon habló. Vuestro tío nunca os diría esto, comenzó a decir, y detuvo el caballo al lado de su hijo Aymeric. Por eso lo hago yo. Por lealtad a vuestro padre y a vuestro hermano. Vuestro tío os trató con la indulgencia que nunca merecisteis. Se lo pagasteis con humillación y desprecio, con negligencia en vuestros ceperes y con malvada indiferencia por la vergüenza que trajisteis a vuestra familia. No me sorprende que vuestra naturaleza egoísta os haya llevado a la traición, pero ¿cómo podéis traicionar la confianza de vuestro tío después de toda la bondad con la que os ha tratado? La infinita bondad de mi tío, respondió. Lo garantizo, fue fácil. No demostráis remordimiento alguno, contestó Guillon. Hablando de negligencia, dijo. Alzó la mano, a su espada, no muy lejos de él. Dos mujeres basquianas se separaron de su tropa y comenzaron a cablgar hacia adelante. En Guerlain se movió con preocupación, pero Towers le indicó que retrocediera. De todos modos, dos mujeres apenas marcarían la diferencia allí. A medio camino, una de las sillas de las amazonas quedó a la vista. Estaba abultada y distinguía lo que era. Tengo una cosa vuestra. Solo os reprendería por vuestro descuido, pero me acaban de dar una lección sobre cómo los desperdicios de una tropa pueden pasar de un campamento a otro. Lauren dijo algo en basquiano. Las mujeres arrojaron el fardo de su caballo sobre la tierra como si derramasen el contenido inesperado de un paquete. Era un hombre, de cabello castaño y muñecas y tobillos atados como un jabalí a una vara después de una cacería. Su rostro estaba cubierto de tierra, excepto cerca de las cien, donde tenía el cabello duro a causa de la sangre seca. No era un hombre del clan. Damen recordó el campamento basquiano. Había catorce prisioneros hoy, cuando ayer había diez. Lanzó una dura mirada a Lauren. Si creéis, dijo Guillon, que una torpe jugada final con un rehén impedirá o retrasará que tengáis lo que os merecéis. Estáis equivocados. —Es uno de vuestros espías —respondió Engerran. —Son cuatro de sus espías —añadió Lauren. Uno de los soldados saltó del caballo y se apoyó en una rodilla protegido por la armadura al lado del prisionero, mientras Towers, con el ceño fruncido y mirando a Engerran, preguntó. —¿Los informes se retrasan? —Del este. No es raro cuando el terreno es tan extenso —contestó Engerran. El soldado cortó las ataduras de las manos y los pies del prisionero y, mientras le retiraban la mordaza, el hombre se hirió bruscamente y se sentó, con los movimientos propios de un hombre recién liberado de unas fuertes ataduras. Entonces, dijo con la lengua áspera. —Mi lord, una fuerza de hombres al este están en marcha para interceptarla en Hellei. —Estamos en Hellei —comentó el consejero Guillon, con una pronunciada impaciencia, mientras el capitán Engerran miraba a Lauren con una expresión diferente. —¡Qué fuerza! De pronto Aymeric sonaba frágil y tenso. Y Damen recordó la persecución por el tejado, cuando dejaron caer la colada de los hombres que estaban abajo mientras el cielo estaba cubierto por estrellas. —Vuestra plebe de las alianzas de los clanes, o mercenarios aquilienses, sin duda. Recordó a un mensajero barbudo cayendo de rodillas en el cuarto de una posada. —¿Eso te gustaría, no? —respondió Laurent. Recordó que, entre íntimos murmullos, le había presentado a Torbelte en un balcón perfumado el rescate de un rey en esclavos. Llevaba los estandartes del príncipe y el amarillo de patras. Una nota que podía hacer que estallasen los tímpanos salió del cuerno de una de las mujeres basquianas y atrajo otro sonido a modo de respuesta, como un eco, una nota distante y triste que resonó una vez y otra y otra desde el este y en lo alto de la colina que se extendía en esa dirección. Los estandartes emergieron, junto con todas las armas y los relucientes uniformes del ejército. Laurent fue el único de todos los hombres que no alzó la vista a lo alto de la colina, sino que permaneció mirando a Lord Towers. —¿Tengo elección? —preguntó Laurent. —¿Habéis planeado esto? —le había dicho ni caíse a Laurent en una ocasión. —¿Queríais que lo viera? —¿Acaso creíais —preguntó Laurent— que, si me desafiabais a luchar, no lo haría? Las tropas patrenses llenaron el horizonte oriental, relucientes bajo el sol del mediodía. —Mi escarnio y desperdicio —añadió— no precisan de vuestra indulgencia. Lord Towers, os enfrentáis a mí en mi propio reino. Vivís en mis tierras y respiráis por mi voluntad. Tomad una decisión. —Atacad —Aimeric miró a Towers y a su padre. Tenía los nudillos blancos de apretar las riendas. —Atacadlo, ahora, antes de que lleguen los otros hombres. Vosotros no lo conocéis. Tiene un modo de retorcer las cosas. —Alteza —dijo Lord Towers—. Recibí las órdenes de vuestro tío. Tienen toda la autoridad de la regencia. El regente existe para garantizar mi futuro. La autoridad de mi tío sobre vos depende de mi autoridad sobre él. Sin eso, vuestro deber es apartaros de él —contestó Laurent—. Necesito tiempo para pensar y hablar con mis consejeros. Una hora. De acuerdo. Tras una orden del Lord Towers, el grupo de negociación volvió rápidamente por el campo en dirección a sus propias filas. Laurent giró con su caballo para encontrarse con Damien. —Necesito que lideres a los hombres. Asume el mando de York. Es tuyo. Debería haber sido tuyo desde el principio. Entonces, añadió con dureza. Towers luchará. —Ha vacilado —respondió Damien. Ha vacilado, pero Guion lo mantendrá firme. Guion unió su carroza al convoy de mi tío y sabe que cualquier decisión que termine conmigo en el trono supondrá su muerte. —No va a permitir que Towers se retire de esta lucha —dijo Laurent. He pasado un mes a tu lado, practicando con juegos de combate y un mapa. Tu estrategia en el campo es mejor que la mía. ¿Será mejor que la de los hombres en la frontera de mi país? Aconsejame, capitán. Damien volvió a mirar las colinas y por un instante, entre dos ejércitos, él y Laurent, estaban solos. Laurent con sus tropas patrenses flanqueando al este, le igualaba en número, pero tenía una mejor posición. La victoria definitiva pasaba por mantener aquellas posiciones, no tener exceso de confianza ni caer ante ninguna de las diversas estrategias de contraataque. Pero Lord Towers se encontraba allí, expuesto en el campo, y la sangre aqueliense latía fuerte en el interior de Damien. Pensó en cien discursos aqueliense diferentes sobre la imposibilidad de arrancar a los verecianos de sus fuertes. —Puedo ganar esta batalla por vos, pero si queréis raven él —dijo Damien. Sintió que sus instintos de guerra crecían en su interior a causa de la audacia de tomar uno de los fuertes más poderosos de la frontera vereciana. Era algo que ni su padre había usado, que ni siquiera había soñado que era posible. —Si queréis tomar Ravenel, necesitáis aislar el fuerte. Nadie entra y nadie sale. Ningún mensajero, ningún caballero, y necesitamos una victoria rápida y limpia. No podemos perder muchos hombres. Cuando Ravenel sepa lo que ha ocurrido aquí, las defensas se alzarán. Necesitaréis algunos patrenses para crear un perímetro, reducir la fuerza principal y, después, romper las formaciones verecianas, preferiblemente aquellas que estén más cerca del propio Towers. Será más difícil. —Tienes una hora. —Habría sido más fácil si me hubieses dicho antes a qué atenerme, en las montañas, en el campamento basquiano. —No sabía quién era —contestó. Como una flor oscura, esas palabras expandieron en su mente. Tenías razón sobre él. Se pasó la primera semana aquí y provocando peleas y, cuando eso no funcionó, se acostó con mi capitán. Hablaba en un tono de voz inflexible. —¿Qué crees que descubrió Orland para que Aymetic le clavara su espada? Orland, pensó Damen, y de repente empezó a encontrarse mal. Pero a esas alturas, Loren ya había montado en su caballo y galopaba para volver junto a sus hombres.